Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas al canal, hoy les traigo las compras de julio, del mes de julio Aquí tengo mi cesta, siento que ya grabé el video hace como dos semanas, bueno realmente fue así Discúlpenme los ánimos, de verdad que trato de estar bien animada como siempre Pero es que he estado enferma, he tenido una semana enferma, de hecho tenía unas hermanas sin maquillarme Tenía una bacteria en las vías respiratorias que solo Dios y el médico saben como se llaman Porque realmente, ustedes saben como son los nombres Y bueno, entonces si todo eso, si me ven así medio apagadita ya saben porque es que todavía no me siento muy bien Bueno vamos a empezar con las compras y le hice un pedido a Pinita, caía en las garras de Pinita otra vez Y este, mi novio se puso voluntariamente a regalarme unas cosas y yo no le iba a decir que no Entonces le hice un pedido pero realmente las cosas que compré no las compré yo, sino las compró a él Y bueno, me compró, me regaló este cinturón de brosas que es de la marca ELF, aquí sale Y bueno, el material es sintético, es una imitación de cuero Pero está chévere, a mí me queda bien Y bueno, acá puedes meter tus brochas Aquí tienes bolsillos grandes Como para meter un polvo o algo Y aquí para colocar así tus brochas Y eso Y este es muy bueno, lo quería para trabajar Porque si ustedes no lo saben, yo trabajo freelance, o sea me pueden constatar Para que maquillen sus fiestas o lo que les dé la gana Y bueno, me gusta full, me gusta full Es muy cómodo tenerlo en la cintura y poder empezar a trabajar Sin tener la manta por ahí regada Y este, también me regaló este rubor de Jordana Que me encanta, es demasiado lindo Miren el color Es como un tono rosado apagado Pero tiene unos reflejos dorados que de verdad A mí me encanta, me encanta este rubor Más que todo es reflejo, me encanta Y es el tono Blushing Rose 37 Blushing Rose 37 Ah, bueno, yo me sé los precios obviamente Porque primita los tenía publicados Esto costaba cuarenta y algo Cuarenta y cinco Esto costó Ciento Diecinueve No, ciento noventa bolívares Perdón, ciento noventa bolívares Eh, me compró este Eos O el Eos no No, el Eos me lo compré yo El Eos me lo compré yo Este, este es de Fruit Summer Creo que se dice, sí No, eh O frutos rojos No sé, no sé No me acuerdo como cuál es este Pero me encanta este huevito Y huele muy rico Sabe también muy rico Este me costó setenta y cinco Y de verdad que me encantó Y por último, a primita también le compré Esto de acá Que es un Es el All Over Lips Este cosito de acá Que es un Múltiple O un tres en uno Este es el tono Golden Peach Que es este de acá Este de acá Me encanta Huele como a limón Y está chévere Nada más lo he usado como dos veces Pero yo realmente lo quise comprar Como para tenerlo en la maleta Para una persona bastante morenita Este tono aquí Le debe quedar bello Yo porque son muy blancas Y los tonos dorados No es como que me favorecen Fui al OLED Center Y me compré este labial De Wet on Wild Este que también lo vende pinita Lo vende como en No sé En setenta Algo así Y yo lo encontré En cuarenta y cinco bolívares Cuarenta y cinco Cuarenta y nueve bolívares Es este tono de acá Es el Novecientos nueve C De Wet on Wild Y lo único malo Es que lo guardé en la cartera Y se derritió Y se pegó acá Y está como flojito Bueno Me acabo de dar cuenta Que pasó esto Pero bueno En fin Me costó cuarenta y nueve bolívares Ustedes saben Como son las cosas En el OLED Y me gusta bastante Es un tono Como Fucía Tirando al morado Esos tonos me gustan Solo que Es un poco seco Pero Ya lo estaré probando mejor Y se me acabaron Todos los desmaquillantes De ojos que tenía Tenían como un montón Y todos acabaron Entonces yo quería Probar uno nuevo O sea Estaba harta del Bones Estaba harta del Demon Rep No O sea Quería probar uno nuevo Y encontré Este de Nivea Que sinceramente Yo nunca lo había visto Es Nivea Visage Desmaquillador De ojos Extra suave Trae 125 mililitros Y me costó Treinta bolívares Cosa que está Muy bien Porque el Demon Rep Trae cien mililitros Y te cuesta como Cuarenta bolívares Y es nacional Este es importado Y es mucho más barato No lo he probado Porque ya llevo Una semana Sin maquillarme Hoy fue que me maquillé Entonces Hoy lo voy a probar Este lo compré En Galerías Paraíso Esperando los resultados De mis exámenes De sangre Fui un rotico A una tienda De peluquería Y lo tenía Y bueno Me lo compré Este Yo había visto Una de Nivea Que era como Una cremita Pero a mi no me convence La cremita para los ojos Realmente me molesta Prefiero algo líquido Y bueno Vamos a probarlo Así que a ver que tal Y bueno Yo no suelo incluir Cosas de cabello Este Porque realmente No le suelo hablar Mucho de cabello Creo que nunca lo he hecho Este Pero En el Sorteo Me han dicho Que habla un poquito De cabello Este Entonces quise incluir A esto Porque es de cabello ¿No? Me compré este champú Y este acondicionador De Bonabel Bueno De Que Bonabel Y es este champú Deliciosa Este champú Delicio asiático Que es muy famoso Todo el mundo Ay que no sé qué Y tiene una publicidad Increíble Al igual que el Condicionador Llevo usándolo Un mes Y lo llevo por aquí Porque obvio Tengo el cabello corto Y no necesito mucho Para Lavarme el cabello Y bueno Si quieren un review De estos champús O de todo lo que yo uso Del cabello Que no es mucho Pero si he utilizado Varios productos de cabello Me lo pueden dejar En un comentario Fácil Y ya se los hago Y bueno Por último Esto no fue una compra Pero lo adquirí Yo había visto ¿Cómo se llama? Bueno Es una chica de aquí De Caracas De hecho Una vez me la encontré En la calle Hola Pero no me acuerdo ¿Cómo se llama? Bueno No me acuerdo ¿Cuál es el NYX? Pero es Ale Sé que es Ale Villa En Facebook Me acuerdo de ella Y bueno Ella dijo Que ella tenía Un disquito De estos Un CD transparente Para mezclar bases No sé qué Y yo Nunca había visto Cosa de estos Y yo Como rayos Pelaste el CD Y no Esto venía Es un protector Que viene al principio Y al final De esos Cajas Que vienen DVDs Y vienen CDs Y todo eso Y este Con la cosa de mi corto Lo encontré El productor Que está Ayudándome Con el corto Digamos que me lo regaló Voluntariamente Y ahora Tengo para mezclar bases Y me encanta Me gusta Porque yo quería La paleta esa Que es de MAC Que sabes Que es plateadita Toda linda Pero aquí no la venden Aquí no venden nada Y realmente Para encontrarla Solución Un CD Entonces se ve mejor Un CD transparente Que un CD normal Se ve un poquito más niche Pero bueno Aquí está Oh Y para variarla Si nadie se le olvidó Algo que compró Y bueno No realmente no me lo compraron También me lo regalaron Es esta de acá De Amuse Es un Nile Potion Remover Es como Una Es esto De acá Pero Es como Ya Un papelito Bueno una telita Que te quita El esmalte Y huele muy rico Porque huele a patilla No huele a Quita esmalte A sifón Y bueno Este Lo he estado probando Y no me convence mucho Tarda un poquito en quitarse Pero Está bien Me lo regaló Me lo regaló mi madrina Gracias madrina Así que no les podría decir Cuanto costó Porque Fue un regalo Y bueno chicas Este fue todo el haul De julio Espero tener más cositas Para el haul de agosto Ya que el agosto Va a cumplir años Así que Acuérdense de mi cumpleaños Es el 10 de agosto Quiero que me felicite Y ya realmente Estoy muy agotada Estoy cansada de hablar Tengo calor Estoy enfermita Otra vez Estoy enferma Y bueno Las quiero mucho Les mando un beso gigante Y nos vemos En el próximo video Chao